Hola que tal amigos, en este video les quiero hablar sobre el micromotor eléctrico de la marca Eros. Este equipo tiene una gran capacidad de uso ya que funciona de tres formas, como reductor 16 a 1, directo 1 a 1 y multiplicador 1 a 5, entregando en esta última opción hasta 200 mil revoluciones por minuto. Cada una de estas velocidades debe ser usada con su contraángulo específico. Usted podrá rebajar puentes, coronas y más. Al ser activado por electricidad no perderá potencia manteniendo un torque continuo de 3.6 N. Además consta de luz LED que le ayuda a mejorar el campo de visión al momento de trabajar. Es fácilmente programable en su pantalla, viene identificado con colores verde, azul y rojo, cada uno para sus diferentes velocidades. Un equipo muy silencioso con tan solo 60 decibeles de ruido evitará el molesto sonido de una turbina convencional. Usted puede escoger entre dos opciones, instalarlo dentro del bracket de la unidad o usarlo de manera externa. Todo esto lo hace un elemento necesario para su consulta.